Bueno, mi colega de la Embajada de México ya les dio mucho saber también sobre nuestras diferencias y similitudes en el qué hacer, que en Alemania son muy similares, pero les puedo también comentar que a los alemanes les gusta ser como los latinos. No son, pero en realidad les gusta mucho, cuando vienen acá, digamos, lo del besito lo adoptan inmediatamente y con el piscozado se relajan, pero sí, en los negocios de verdad ahí las cosas tienen que ser correctas y directas y eso sí es importante. Lo que quieren ustedes hacer son negocios así, que son consejos muy valorados que por favor también los pueden aplicar para Alemania. Bueno, yo también elegí una foto de portada que se tomó recientemente en Alemania, también es justamente un ejemplo, creo que de alguna manera simboliza hacer negocios en Alemania. Acá se organizó PROM Perú con OSEX y con la Embajada de Perú en Alemania un lanzamiento de productos peruanos en una cadena de supermercados, que es Kaufland, es que es muy grande, también es uno de los mercados, como ya supieron de distribución más importantes en los supermercados, los hipermercados y allá justamente se hizo una campaña para destacar dentro de toda la oferta que hubo allá, especialmente en el ámbito de alimentos, cuáles también son los productos peruanos. Como ven ustedes, cada uno de nosotros tiene ahí un producto diferente y de verdad era sorprendente la cantidad de productos alemanes, peruanos que ya se pueden encontrar en los supermercados alemanes y cada vez son más. En este caso fueron también frutas, acá estaban las uvas, estaba quinoa también, jengibre, también estaba el mango, por supuesto. Y bueno, esas son cosas en que se trabajan justamente en conjunto, nuestra cámara también allá presente, de verdad es un trabajo muy colectivo que hacemos allá para también hacer llegar sus productos de una manera muy eficiente a esos mercados. Bueno, todos decimos que somos el centro de Europa, Alemania por supuesto en este caso también, es que Europa es un continente muy compacto, pero en el caso de Alemania también se puede decir que es uno de los países más grandes, si no es más grande que hay en Europa, somos 82 millones de habitantes y también somos un país federal, eso es importante también cuando dialogan con potenciales clientes, porque somos muy, a pesar de ser un país muy regionalista también, cada región también vive mucho sus traiciones, también tiene también reglamentaciones específicas a veces para sus mercados, así que eso también es importante de considerar. Bueno, en el espacio somos un poco más grande que Bélgica, pero también en realidad si lo comparamos con Perú, bueno, el departamento de Loreto solo es más grande que Alemania, como para hacerse una idea. Pero a lo contrario, viven en Alemania 80 millones de habitantes y en Perú son 32 millones. Tienen más espacio aquí todavía. Si en Alemania viajar en realidad es difícil viajar mucho tiempo sin encontrarse con alguien. Así que dentro de la economía mundial somos el quinto mercado más importante y en Europa el más grande. Aquí ven los números, es difícil a veces expresarse, no sé, se usa 3 billones, 3.3 billones de euros que es nuestro producto interno bruto. Y crecimiento se ve tal vez un poco humilde, pero también hay que considerar también el volumen sobre el cual se está creciendo. Bueno, dentro de la Unión Europea, porque aquí estamos presentes como la Unión Europea, es importante destacar que Alemania es el país más poblado, ya se han dado cuenta de la relación cantidad, población y espacio. Sí, somos el país más poblado y también el más grande y representamos el 25% del producto interno bruto. También somos el exportador más grande de la Unión Europea. Bueno, para hacerse una idea de cómo está distribuida un poco la economía en Alemania, porque son también los núcleos también de los consumidores, de alguna manera. Aquí también una leyenda que les puede también orientar un poco, Alemania es un país industrial, en diferencia, por ejemplo, a Bélgica, que es muy concentrada en los servicios. Alemania sí es un país manufacturero, bueno, ustedes conocen todos los autos alemanes, pero por supuesto también muy enfocado en el tema también de la fabricación de maquinaria, equipamiento, también de todo lo que es el tema de la industria energética y también un importante fabricante de químicos y farmacéuticos, productos que también están muy presentes acá en el Perú. Pero hablamos sobre la relación Perú-Alemania, que lo que muchos no saben, que la mayor versión alemana en el Perú es el aeropuerto. El aeropuerto es una concesión que lleva una empresa alemana, Fraport, y bueno, estamos justamente iniciando este año la ampliación, como lo han leído seguramente en la prensa, de este aeropuerto, que es una inversión de 1.5 mil millones de dólares, y vamos a esperar que en unos cuatro, cinco años más, también ya vamos a contar con este nuevo terminal, con una segunda pista de aterrizaje, así que una vez que se termina eso, todavía no tengo aquí la foto, no alcancé a ponerle realmente espacio, precioso, y van a pensar que también es un pedazo de Alemania acá en Perú. Bueno, también hay otras empresas relevantes, a veces uno no se da tanto cuenta, pero sí también para hacerles ver, por ejemplo, en Callao está la fábrica más grande para flacones de perfumes, es uno de los productores más grandes a nivel mundial, que cuando compra un perfume, por ejemplo, acá o en el Lutifree, con una muy alta probabilidad está fabricado por Heinz Glass, y en gran parte también acá en Callao. También está la empresa B. Brown, que justamente produce acá infusiones para el sector médico, también hay otras fábricas, S.B. fabrica motores acá, específicamente también mucho para la minería, y bueno, todos nosotros nos ha tocado seguramente tomar alguna vez un lápiz de Fabacastel, acá en Perú está la fábrica de los productos como de lo que son en base de plásticos, todo tipo de lápices, también plasticina, y también los colores que usan sobre todo los niños en el colegio, así que así también para que lo tomen en cuenta. Bueno, el intercambio comercial Perú-Alemania, acá también ha sido un desarrollo un poco… hemos tenido unos datos un poco mejores en 2016, 2017, pero si miramos más para atrás, en realidad el crecimiento es levemente positivo, lo que pasa es que las estadísticas nunca hay que tomarlas tal como están, sino hay que analizarlas. En el caso de 2016 y 2017 hubo unas importaciones de turbinas de gas muy grandes para el tema eléctricas acá en el Perú, y esos son montos bastante relevantes que de alguna manera distorsionan también la estadística. Pero si consideramos el resto de los productos que tradicionalmente se exportan también al Perú y viceversa, eso sí se mantiene a un nivel positivo. Bueno, ¿qué exporta Perú-Alemania? Porque por eso estamos acá. Bueno, como ya también he escuchado, creo que en muchas partes es así, una gran parte son los minerales, son los recursos minerales que requieren nuestras industrias fabricantes de tecnología justamente para fabricarlas, principalmente cobre, pero también otros minerales. También el sector agrícola, que es uno de los más creciendo en los últimos años, el tema también pesquero y textil, también son bastante relevantes. Aquí, por ejemplo, les tengo una pequeña, para visualizarlo de mejor manera, un ejemplo de qué son los 15 productos más relevantes, por orden de… también por su número, su código arancelario, y ahí pueden hacerse un poco una idea también, bueno, el cobre está en primer lugar, también el zinc está bien arriba, pero ahí también vienen ya los productos agropecuarios, y más abajo incluso están los productos textiles también presentes. Y aquí, porque realmente representan una parte importante y muchos, algunos de ustedes seguramente también están vinculados al sector agropecuario, también un poco una selección de los productos agropecuarios también, y también la tendencia en comparación con el año anterior, como ven, casi todo está en verde, es, como ya les anuncié, un mercado en crecimiento. Bueno, no voy a entrar tanto en el tema de importaciones de Perú a Alemania, porque eso no es lo que nos convoca hoy en día, pero como ya se dijo también, el tema también de las tecnologías es relevante, todos esos productos que se quieren exportar se tienen que fabricar, y Alemania de verdad tiene una propuesta muy interesante de tecnologías que les pueden permitir hacer una producción más eficiente y más sustentable, así que también dentro de las relaciones y de los apoyos que nos podemos brindar, es también la transferencia tecnológica, por supuesto. Bueno, ya algunas cosas han escuchado de mi colega en Alemania, y también quiero darle algunas orientaciones de cómo son las tendencias sociales y prácticas en las compras de los consumidores alemanes. Bueno, en Alemania las familias son muy pequeñitas, no solo se ve eso por la pirámide demográfica, también en general la gente prefiere vivir sola. Entonces, en las casas, digamos, las familias son pequeñitas y por eso también normalmente requieren productos también de volúmenes más pequeños. Normalmente se destaca mucho nuestro mercado por convenience food y también por envases de menor tamaño. En general, hay como se puede dividir el mercado en dos grupos, que hay un grupo bastante importante de buenos ingresos que está abierto también a las nuevas tendencias y también es crítico, ellos quieren buena calidad y también dispuestos a pagar un buen precio por eso. Pero también hay un grupo bastante relevante que sí es sensible a los precios, son grupos con menores ingresos y para ellos sí, ellos de verdad están todavía más dispuestos a renunciar a calidad versus a un mejor precio. También ustedes, también si cuenta, han observado en la prensa, ha habido en los últimos años una gran tendencia de inmigración a Alemania que también está cambiando el hábito de consumo porque está mucho más intercultural hoy día la sociedad alemana y también el requerimiento de los consumidores ha cambiado. Eso también justamente cambia también las demandas y también abre nuevas oportunidades para ustedes, porque también son muchos productos también más exóticos que hoy en día se demandan. También tenemos una clase media con necesidades tradicionales mucho más pequeña que antes. Y bueno, en general la gente quiere comprar, que no solamente quiere comprar para abastecerse, sino en general la compra hoy en día, igual como aquí en Perú. Bueno, aquí un poco los aspectos positivos y negativos de los requerimientos, como ya les comenté, calidad, beneficios, valores y la seguridad de productos son muy importantes, sobre todo también el tema de seguridad. El tema de sostenibilidad es un tema, como ya se mencionó, que está creciendo, sobre todo las nuevas generaciones están demandando productos que de alguna manera son producidos de manera sustentable y que no solamente que sean sustentables, sino también que es como de alguna manera certificado y también demostrado que así sea, garantizado. La gente requiere también normalmente información, sobre todo para los productos de mayor valor y les gusta tener más información del producto. ¿Quién lo produjo? ¿Dónde lo produjo? ¿Cómo se produjo? ¿Quién se beneficia de esa producción? Yo, por ejemplo, en mi último viaje a Alemania, estuve en una tienda que se llama Chivo en Alemania, una tienda que vende café, otros productos también, pero principalmente café, y justamente en la entrada había una gran góndola con bolsitas de café de Perú, y yo lo tomé y dije, bueno, vamos a ver de dónde es, y era de Alto Mayo, y no solamente decía Alto Mayo, sino tenía atrás una etiqueta que describía que era un grupo de productores de Alto Mayo, de diferentes cooperativas que se han reunido, hay toda una historia y eso es lo que de verdad importa y a la gente también anima, incluso a pagar un poco más porque sabe que va en beneficio directo, por ejemplo, del productor. También, por tanto, ustedes saben, toda esa campaña antiplástico, que no solamente es un tema en Europa, aquí también muy importante, cada vez ojalá menos envase, menos embalaje para los productos, y también es una gran oportunidad para Perú, ojalá envases que sean degradables, porque hay materiales naturales hoy en día, incluso envases hechos, por ejemplo, de la industria arrocera, de hacer materiales de envase y embalaje que son o reutilizables o son biodegradables. Bueno, y el tema de la alimentación natural, bueno, todos queremos llegar a ser más viejos, entonces, también esa tendencia en Alemania, la demanda de alimentación sano y saludable, es muy importante, por eso también los superfoods tienen tanto éxito, y ahí Perú es justamente uno de los países que puede apuntar. Bueno, y lo negativo es como en realidad, también como acá, el tema de los productos genéticos, algo donde la gente tiene mucha desconfianza en Alemania, también cuando están involucrados en la producción de sustancias tóxicas, tanto en la producción como en el vaso, por ejemplo, y también la falta de transparencia y trazabilidad, cuando no está claro de dónde viene el producto y quién lo haya producido. Y bueno, también somos abiertos a nuevas cosas, pero tampoco para todo, así como ganas demasiado exótico, así como por ejemplo insectos, o sea, crujientes y todos, pero eso, por ejemplo, hoy en día no es un mercado en Alemania. Eso como un poco para lo que es la trazabilidad, que el cliente quiere ver. La gente se fija, cuando uno va a comprar la fruta en el supermercado en Alemania, no dice solamente el nombre de la fruta y el precio, dice también el país de origen. Bueno, aquí también pueden ver un poco cuáles son los productos que más han crecido en los últimos años, por ejemplo, muy importante todo lo que es relacionado con la proteína, ahí también la quinoa juega, o es muy importante, los sustitutos de carne, hay toda esa tendencia vegetariana, vegana en Alemania, entonces todo lo que es tofu, soya, que puede alguna manera compensar los productos cárnicos, está muy demandado, vegetariano también, la ropa también, vamos a conversar brevemente sobre eso, y el superfood que ya mencioné, que tiene justamente, ¿no?, tiene calidades que permiten, por ejemplo, mejorar el bienestar de la persona. Yo creo que después igual les van a llegar a esa presentación, lo pueden revisar con más calma, ¿no? Así que eso justamente, lo que un poco resumiendo, el tema de fruta y verdura está aumentando mucho, es como ya vieron también en la estatística de exportación, y sobre todo también los productos frescos, ¿no? Ya, aquí dentro de los frutos, bueno, los alemanes aman el banano, hasta la calle al muro se debía casi al banano, pero eso sí, de verdad, es un producto que, y ahí Perú, de alguna manera, tiene una gran ventaja, porque no solamente produce bananas, sino también muchas biobananas, la mayoría de las bananas que hoy en día se van a Alemania son productos, bioproductos, ¿no? Muy popular también la manzana en Alemania, que es muy tradicional, y de ahí ven ustedes también los otros, ¿no? El tema también de los cítricos tiene cada vez un papel más importante. Y uno de los productos que más crecen son los berries, específicamente los arándanos, donde también aprendimos, o yo aprendí al menos que en Perú incluso se pueden cosechar tres veces al año, es una tremenda ventaja, porque además como están en el hemisferio sur y Europa está en el hemisferio norte, ustedes también pueden atender a contratemporada del mercado, eso por ejemplo es una ventaja cuando ustedes se quieren comparar con otros competidores mundiales, ¿no? Y también en los textiles les quería mencionar, aunque no es un mercado tan grande, pero sí es importante ir creciendo, como ustedes ven, Alemania es el mayor importador de textiles en Europa, ¿ya? Y ahí justamente el tema de la sostenibilidad está todavía no como generalizado, pero sí tiene, es un nicho que está creciendo, ¿no? Ahí también muy importante, no solamente decir que uno tiene un producto biológico o bio, sino tiene también muy relevante que el consumidor lo quiere garantizado, ahí en ese sentido los sellos son muy importantes, en el caso de los textiles es el GOTS, ¿no? Que de alguna manera también certifica que el producto está producido con los estándares de calidad requeridos. Bueno, y lo mismo también como un ejemplo en el caso de la pesca, ¿no? También en productos pesqueros, por ejemplo, también existe una certificación internacional MSC que también de alguna manera es hoy en día una producción que cada vez genera mayor demanda y está creciendo, ¿no? Sobre todo los productos justamente que están certificados con ese sello. Bueno, ¿cómo hay que comercializar o cómo hay que informar? Un tema importante son las ferias, no sé, y me imagino que algunos de ustedes ya han estado en alguna feria internacional, pero en Perú siempre organiza pabellones nacionales muy importantes en las ferias que son más relevantes para ustedes. Acá recientemente en Alemania tuvimos la frutlogística para fresh fruit y por ejemplo también este año tenemos todavía la anuga en Colonia que es para productos terminados, alimentos terminados. Tuvimos la biofax también que estuve ahora recientemente en Alemania para productos biológicos, ahí no solamente alimentos, también justamente textiles y otros cosméticos, lo que sea. Y nosotros como Cámara Alemán también estamos trabajando, somos representantes de muchas ferias, así que cuando requieren información también se pueden acercar nosotros, también tenemos algún material acá que después lo voy a bajar para que se lo puedan llevar. Esa es siempre una muy buena manera, no solamente para vender, ofrecer su producto, sino también en un primer paso ir a conocer qué se está ofreciendo en el mercado, quiénes son los competidores, cómo se ofrece el producto, ir a conociendo, tanteando el mercado, eso es muy importante. Aquí hay unas impresiones, esas son de los pabellones nacionales en Alemania. Y bueno, nuestra Cámara, como ya les mencioné con mucho gusto también, les apoya, estamos acá a unos pocos pasos en camino real en el centro comercial. Nosotros también les podemos ofrecer justamente, digamos, buscar información sobre los requerimientos de exportación a Alemania, también socios comerciales o también compradores, también trabajamos, colaboramos con otros proyectos como el Import Promotion Desk, justamente un proyecto que también fomenta también la importación de productos específicos a Alemania y ayuda también en procesos de certificación. También nosotros, por ejemplo, podemos organizar las ajenas de reuniones en Alemania cuando viajan, preparar también la visita a la fiera de mejor manera para que no sean solo encuentros casuales, sino también bien preparados. En realidad, como podemos hacer muchas cosas, nos adaptamos a sus requerimientos, podemos hacer las cosas a medida. Un tema que quiero mencionar brevemente también, como ya les comenté respecto a la transferencia tecnológica, también tenemos un proyecto que también apoya el financiamiento, por ejemplo, la traía de tecnología que es el German Desperú, también pueden encontrar más información acá para no alargar más porque ya estamos muy avanzados, pero esto no lo quiero dejar, es el Senior Expert Service, sobre todo para las empresas pequeñas y medianas una muy buena oportunidad. Eso ofrece a Alemania un proyecto de cooperación donde expertos ya jubilados se ofrecen, por ejemplo, para venir acá a apoyar en proyectos específicos que puede, por ejemplo, en el sector agrario tenemos varios, por ejemplo, mejorar la producción de un producto, de repente también en el ámbito textil, el tema de diseño o implementación de nuevas maquinarias. En el tema de preparación de alimentos, por ejemplo, también son personas con mucha experiencia y lo hacen de verdad con mucha vocación, saben hablar alemán y de verdad el costo es muy bajo porque ellos trabajan sin honorarios, así de verdad es una oportunidad también que deberían también pensar en ella. Así que llegué al final, les agradezco por su atención, estamos a su exposición, muchas gracias.